Ok, se viene tremenda canción, propiedad también de la carretera central Amor, amor prohibido Marcando diamante azul Si te hubieras conocido aquí, o mejor, muchos años atrás No estaríamos así, o mejor, todos los días Con un amor encontrado ¡Azul! ¡Azul! ¡El Príncipe! ¡Y mi colorado, señores! ¡Arriba los generos! Si te hubieras conocido aquí, o mejor, unos años atrás No estaríamos siempre en el honor que yo te escondí Dicen que mi amor es prohibido Dicen que no eres de su pecador Pero nuestro amor es más fuerte A lo que diga la fin Me pide el peor y castigo Y me diga que me dé el que te amará Aunque me enseñan, aunque me acrediten Te amaré a Dios con Dios Te amaré a Dios con Dios Nene, esto es para ti En esta meditación que se prende a los cielos Y en esa tía de los tres Te acordaremos que nunca te olvidaremos ¡Presente! 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 ¡ Mi pecado de un sol es más fuerte Que me diga, que me pierde el castigón Aunque me diga, que te vea en tu alba Aunque al soñar, aunque me atletiré Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Y nene vive, y nene vive, y nene vive El aplauso que se escuche, el aplauso que se escuche desde el cielo Nene presente, nene presente Nene presente Siempre te recordaremos la gente, Club Deportivo Municipal de Avizca, siempre presente He dormido, si he dormido no se pierde de tu lado No vayas a llenar más, no sucias mal Muy bien Desde el corazón, cachorríos ¡Gazú! ¡Bien! 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 Amor, miña, si bien la muerte te separa de mi Que no vayas a llorar, no vayas a sufrir por mi Amarguros y la muerte te separan de ti No vayas a buscar un sueño de tu querer y amor Porque no te querés, nadie se morará Nuestro amor no morirá, se daré Porque no te querés, nadie se morará Nuestro amor no morirá, se daré No vayas a buscar un sueño de los dos Amor mío, así por mi vida hay cosas de la vida No te estime de Dios, yo muero primero Te juro, de mi cielo te separaré O si tú, me marías primero Para que se sientan de mi historia de amor Amor, digo mi cariño, te dispones con cariño Gracias cariño porque no te quedas con nosotros Amarguros y la muerte te separan de ti No vayas a buscar un sueño de tu querer y amor Amarguros y la muerte te separan de ti No vayas a buscar un sueño de tu querer y amor Por que no te querés, nadie se morará Nuestro amor no morirá, se daré Y nadie se morará, ese amor no morirá, se daré No vayas a buscar un sueño de tu querer y amor Amarguros y la muerte te separan de ti Armandito Coronel Hola Buen día ¿Por qué no hay que venir? Nadie se tornará Es amor y no morirá Si me detengo ¿Por qué no hay que venir? Nadie se tornará Es amor y no morirá Si me detengo Incluso Y un saludo especial Para mi querida Igual es que no se parió Porque se va a pedir la nada Si me detengo Es amor y no morirá Solito Camacho Solito Camacho Tenía que ser ¡Ajá! ¡Juguelito Camacho! ¡Salud! ¡Oye! ¡Claro que sí! La gente para el yo ¡Sac! Que se está compartiendo Brindando Y siguen llegando Las grandes amistades